¿Para qué me asustas así, Leon? ¿Eh? ¿Para qué me asustas así? ¿Por qué, boludo? ¡Qué boludo! En el silencio que hay... ¿Qué tal, Leito? Me interrumpimos tu siesta. ¿Eh? Bebemos por la cantidad de hamacas que hay en todas las zonas. Esto es para descansar. Es un lugar para descansar. Sí, no, y hay más allá. Hay tres allá. No, nos cruzamos ya con Nelson que te está pintando un mandala. Ah, ¿ya le viste? Ya, dale, dale, saludo, eh. ¿Por qué no me traje un café? ¿De la quinta? Dale, te traje tu café. ¿Me encontraste al señor Calle? ¿Vos sabés que no le encontramos a Calle, Leo? Le encontramos a su papá. O sea, me acordé que ya me contaste la historia y bueno, vi los tres tipos que hacían. Alemán, Brasilero y Español. Tiene tres tipos. Yo no sé por qué le puse ese nombre, pero bueno, te voy a decir... Cada uno tiene un mix en particular. Son tostados distintos con azúcar. O sea, uno es más fuerte, otro menos, otro más suave. Ese sería... Leito, una cosa. Vamos a prender el equipo. Vamos. Bueno, Leito, nosotros veníamos con las cusas. Ya hace rato queremos hacer esta nota. ¿Sabés qué hace rato queríamos hacer? Para el primero de octubre queríamos sacarlo a Leo. Creo que es una de las cosas que le vamos a preguntar ahora. Primero, vamos a darle el obsequio. Le trajimos medio y medio. Creo que un cuarto, un cuarto, medio y medio los dos paquetitos. Obsequio el programa, Leo, a mi kilómetro. Ah, qué rico. ¿Diste lo que le dio? Riquísimo. ¿Dónde? Riquísimo. Estuvo bebiendo con todo. Ya el primero de octubre teníamos pensado este programa que está saliendo ahora en pleno verano. Para mostrarlo en el Día Mundial del Vegetarianismo, que es el primero de octubre precisamente. ¿Desde cuándo optaste, Leo? Hace nueve años que yo soy vegetariano. ¿Nueve años? Sí, sé muy bien porque fue una coincidencia, pero me fui a China, China grande, digamos. Y sé que fue en ese año en el 2002, por eso que recuerdo muy bien la época. Con Mariana, con mi mujer, resolvimos ser vegetariano. En realidad ella me planteó un día. Estábamos haciendo yoga. Yo creo que eso fue el disparador. Vos fuiste uniendo juntos, me parece, en ese tema. No, perdona, mi amor. No, no, no. Hay diferentes tipos de vegetarianismo, ¿no? Nosotros somos más lacto-vegetarianos. O sea, como derivado de la leche y verduras, cereales, etcétera. ¿Cómo decidís, por ejemplo, hacer yoga, traerle a Charlie García, ayudar al pueblo allé y comer huevos híbridos? Claro. Yo creo que se fue dando nomás, Raúl, de una manera natural. Por ejemplo, yo tengo un plan que es, yo tengo 44 años. Sí. Tengo un plan que es a los 50 retirarme del día a día de la radio, de las cosas relacionadas a la operatividad. Con lo que me encanta hacer radio, ¿no? Totalmente. Yo proyecté para eso que soy hoy, digamos. Por ejemplo, cuando vengo acá a Dar Mamán, así se llama esta quinta, no me quiero ir. Y con mi mujer, todos los domingos cuando volvemos, entonces, ¿qué hacemos en Asunción? Pucha. ¿Cómo somos? Es por los chicos, es por la distancia un poco, qué sé yo. Entonces, si fuera por mí, ya me quedaría acá, ¿verdad? Esta es Lola, lleva el nombre de mi abuela. No, mi novia era una perra también. ¿También? Lola. Sí. Bien, perra igual que una hermosa. Divina. Yo, por ejemplo, sé que has traído a maestros de yoga, has traído a Charlie García, y en algún punto casi todo tiene que ver con tu afán de seguir trayendo y de seguir haciendo cosas que movilicen a la gente. ¿Hasta dónde es negocio y hasta dónde es motivación tuya, o un afán o un gusto tuyo? Por ejemplo, ahora va a venir Maná con él, ¿verdad? Sí. Me costó a mí, en el sentido que me fui varias veces a Buenos Aires, dando vueltas, peleas, conseguir ese artista, ¿verdad? Ese es un evento gratis. Ese es un evento gratis. Ese es un evento gratis. ¿Cuál vas a hacer con el dinero? Ese es un evento gratis. Ese es un evento gratis. Ese es un evento gratis. Y en el tiempo gratis. ¿Cuál fue? Yo tenía el tiempo gratis. Tal vez en el año 12, tal vez en el año 13, tal vez en el año 14, me olvidé. Pero fue una situación cuando encontré los scores de varios piezas, encontré algunas noticias, y empezó a buscar información sobre ese componente. Es muy difícil de hacer esto en Rusia, porque solo hemos reprimido la edición de Barrios Música, poco de información. Entonces, solo buscabas por él? No fue en la escuela? No, no, no. Recuerdo que intentaba encontrar información sobre Barrios mismo. Barrios Música tiene el mismo lugar en Guitare Repertoire como Chopin en Piano Repertoire. No es mi propia opinión, pero... ¿Habaste? Sí, sí. ¿Cómo se siente cuando llegas a un país donde no sabes la lengua y no puedes interagir? Dice que cuando llegué a Paraguay, no estaba tan mal porque dice que ve la gente como la expresión de ellos. Se nota cuando... Body language. Sí, body language. Y es cuando está feliz, cuando está en duda. O sea, le gusta a la gente de Paraguay, ya. He visto algo sobre las manos. Las manos. Sí. Entonces, tienes que tener longas brazos. Es como... es más fácil de jugar. Claro. ¿Sí? No es nuestra invención, es necesario tener los dedos para tocar guitarra clásica. Así que yo puedo ser. En China, la gente se ríe de él porque tiene la uña larga, por eso es la mujer que tiene la uña larga. Sí. Ustedes pueden ser buenos pulgadores. Oh, sí. Ahora vamos a hacer las apuestas, vamos a hacer las primeras rondas de apuestas. Bueno, acá te voy a pegar el cero, doble cero. Si sale cero, perdemos todo. Pero si sale doble cero, si no me equivoco, Cristian, queda todo igual. Nadie gana nada, pero tampoco perdemos. Ya, ya. ¿Se entiende? Eso es algo que aprendí hoy yo. Bueno, vamos con... yo con las chances, voy a poner dos acá. Vamos a jugar en 15 años. Vamos a jugar... Sí. 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 Y hablando de jugar, hablando de jugarse y demás. ¿Tenés pareja? ¿Apostás al amor? Estoy soltera. ¿En este momento estás soltera? Hace como siete meses. Hace un video. No. Hace un video otra vez que estás soltera. Mucho antes, mucho antes. Estuve en una relación de cuatro años. Sí. Muchísimo. Para mí es la primera relación que duré muchísimo. lastimos... Lastimosamente, no sé, medio que se gastó la relación y terminó el amor, vamos a decir. Terminó. Y yo decidí... o sea que decidimos dejarnos para no lastimarnos. Entonces estoy soltera, dedicándome a mi trabajo. Pero ¿por qué no? Siempre hay que arriesgarse un poco en el amor también y apostar, ¿no? Decir... A que tenés una apuesta, vos agarrás y decís... Tengo un candidato que estoy viendo, que voy a ver. Hay un rubro que vos decís... Me gustan... Que es cierto también. Te gustan los deportistas, te gustan los profesionales, los políticos, tu vecino. No. Me gustan los deportistas. Los deportistas. No, pero no deportistas de que seas... ¿Cómo se llama? Futbolista o algo así. O sea que me gustan los deportistas que les gusta hacer... Que les gusta ir al gimnasio, les gusta trotar, les gusta hacer... Que tenga buen estado físico. Que tenga buen estado físico, ¿verdad? No, los futbolistas no me gustan. No te gustan. No me gustan. Ni uno no te gusta. Ni uno no te gusta. Ni uno no te gusta. Vos te volviste gusto. Hay lindo futbolista. Hay lindo futbolista. Muy gastado ya el modelo como futbolista. No me gusta. No me gusta. Tommy knota la presión. Porque la presión Hundred oficialista,